Os presentamos los nuevos auriculares de Parrot ZIC 2.0. Los ingenieros de Parrot han colaborado con el diseñador Philip Stark para ofrecer no solo un gran sonido, sino una gran innovación y un diseño totalmente rompedor. Cuenta con una pequeña batería que dispone de hasta 18 horas de autonomía con ANC activada y line-in, que es ideal para los largos viajes, ya que va a tener una reducción de sonido considerable. Los cascos Parrot ZIC 2.0 son 17% más ligeros que la generación anterior con una diadema acolchada, más gruesa y con más espacio para las orejas gracias a las nuevas almohadillas. Para asegurar una reproducción musical con toda su profundidad y armonía, los Parrot ZIC 2.0 ofrecen un tratamiento de audio digital de 32 bits, con una frecuencia de la señal de salida que se puede parametrizar completamente con un ecualizador Pro de 5 bandas, disponible gracias a la aplicación gratuita y específica de Parrot. Esto lo consigue vinculándose a tu smartphone con la tecnología Bluetooth V3.0, con sistema manos libres y alta definición de sonido. Y es que los ZIC 2.0 están equipados con un panel de control táctil ultra intuitivo en el auricular derecho para controlar no solo la música, sino también tus llamadas con manos libres. Los Parrot ZIC 2.0 los vais a encontrar en diferentes colores como el blanco y negro en katwin.com y en nuestra red de tiendas.